Este día, en conferencia de prensa, el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, habló sobre las medidas preventivas temporales que entrarán en vigor a partir de las 5 p.m. del próximo 2 de febrero con relación al coronavirus. En resumen, todos los ciudadanos de Estados Unidos que han estado en la zona afectada de Wuhan en los últimos 14 días estarán sujetos a cuarentena a su retorno al país. También, ciudadanos de Estados Unidos que han estado en el resto de China en los últimos 14 días pasarán controles sanitarios a su entrada al país por cualquiera de los 7 puertos de entrada seleccionados y estarán sujetos a una cuarentena en los próximos 14 días. Por último, el presidente Donald Trump firmó una proclamación para prohibir la entrada a Estados Unidos a los extranjeros que sean sospechosos de poder transmitir el coronavirus. Gracias por ver el video.